Y ya verás que hoy la noche nunca volverá a pasar No se vence, no se vence perdón, pero no hay un gran valor Por eso he descubrido a nuestro punto de Que si viste una canción, que se pueda perpetrar No se vence, no se vence, no se vence, no se vence Siento haberte perdido, solo te pido Que volvamos un día a ser amigos Dame otra oportunidad y ya verás Y hoy la noche nunca volverá a pasar